Y siempre en temas relacionados, otra de las zonas afectadas fue en mexicanos. Un muro colapsó, dejando varias familias evacuadas. Hasta la zona llegaron funcionarios del gobierno para verificar la situación e iniciar de inmediato con los trabajos de reparación y reconstrucción en la zona. Veamos los detalles en el siguiente informe. Se hizo gran caudal, ya que no es este muro, se baja poco de agua aquí, como ante el otro muro abajo, ante el otro muro se devuelta a la calle. Los dos estuvieron moviendo, verdad, cosas. Sin dejar pasar más tiempo, funcionarios verificaron las condiciones en las que se encuentran las familias afectadas tras el colapso de dos muros en villas de Guadalupe, en la colonia Montreal, de mexicanos. Son al menos 25 personas las que fueron albergadas en la casa comunal de la zona. Evitar que el agua termina por acá, se hizo todo, todo este... Tras verificar los daños, aseguran que iniciarán de inmediato con los trabajos de reparación y reconstrucción. Vamos a reconstruir sus hogares, vamos a levantar sus muros, vamos a cambiar todo aquello que se encuentre mal y vamos a retirar los escombros. Y también vamos a hacer una obra de mitigación en la zona, donde al parecer, por un mal diseño que hubo anteriormente, el agua se acumula, entonces vamos a generar un nuevo diseño. Nuestro equipo del Ministerio de Obras Públicas, haciendo obras de mitigación y también quitando los escombros principalmente que han caído para poder limpiar la zona y poder liberar toda esta carga de tierra que ha caído en el lugar. Los habitantes, que han perdido la tranquilidad ante los vulnerables que se encuentran en el sector, agradecieron la pronta respuesta del gobierno. Esto que ha sucedido, aunque no hemos tenido tragedias graves, pero espero que nunca lo tengan solos, pues que siempre estén para apoyarlo a uno. Bueno, me emociono porque nunca hemos recibido ayudas así, de tenerlos a ustedes acá. Que Dios sí nos ha bendecido, nunca imaginamos que nos bendiciera porque nos han traído alimentos, nos han, o sea, sí nos han escuchado, pero rápido. Hay muchas familias que pese a estar en zonas de riesgo ante las condiciones climáticas, han preferido quedarse en su hogar por temor a que sus viviendas queden solas y se vuelvan un blanco para los delincuentes. Por lo que el ministro de la Defensa aseguró que reforzarán la seguridad en las colonias. Acá en la colonia de San Simón, que igual hay una familia que está en peligro, pero les da miedo, pues no les gusta salir de sus casas porque si no hay seguridad quedan sus pertenencias desprotegidas. Entonces vamos a trabajar también en eso para garantizarles esa tranquilidad a toda la ciudadanía. Tras las lluvias registradas en las últimas horas, las autoridades informaron que al menos 157 familias se han visto afectadas. Un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos.